El placer de saludarles compañeras y compañeros de Hable Como Habla Televisión Digital, hoy sábado, lamentable, mire, han tiroteado esta iglesia, la iglesia que es insigne, venga señor, permita mi segundo, esta iglesia es insigne y la han tiroteado, tiene 8 tiros de arma de grueso calibre, que opina de esto, han tiroteado esta iglesia, es lamentable lo que sucede, porque ahora ya no se respetan las cosas de Dios, bueno la verdad es que me doy cuenta hasta hoy en la mañana, verdad, pero generalmente un atentado, verdad, algo divino donde nosotros venimos a escuchar la santa palabra de nuestro señor y específicamente nos tiene preocupados, pero nosotros esperamos que la policía haga algo por esto, porque nunca se había visto, yo no sé conté con qué intención, sería que se equivocó, que era casa particular, o no sé, andaría demasiado tomado, no me explico, pero si es preocupación para todos, verdad, especialmente yo me di cuenta que hasta el padre había llorado, porque nunca se había visto eso, verdad, lloró el padre, ya vamos a hablar con el padre, más adelante hablamos con el padre, porque está dando la misa ahorita, no, ya terminó, está terminando la misa, sí, sí, correcto, y gracias a Dios, verdad, el evento que hubo este día es especial, verdad, sí, y entonces, aparte de lo que ha sucedido, pero sí, el señor tiene que poner su mano, verdad, ya no respetan ni las iglesias, pues específicamente es lo lamentable, va, que ya no se respeta a nadie ni a las iglesias, va, porque es lo más sagrado que tenemos, ustedes piden a la policía que se investigue, pues específicamente si hay una oportunidad, les vamos a hacer la sugerencia que hagan algo, verdad, porque la persona supuestamente puede ser de aquí del pueblo, o así, pero, como le repito, el señor va a poner la mano, verdad, y alguien va a decir, pues yo vi culano, y ese, pues, tiene que ser penado por la ley, verdad, bueno, a la orden. Bueno, usted es feligrés de la Iglesia Católica de Islama, así están las cosas, compañeras y compañeros, tirotean la Iglesia Católica de Islama, Santa Barbara, ocho impactos de bala, de arma de fuego, calibre, calibre grueso, calibre grueso, es complicado esta situación, más adelante voy a tratar de hablar con el padre que hasta lloró, ahí viene el padre ya, entonces, el padre quiere que vaya adentro, voy a ahorita mandar a estudio y luego vamos a hablar con el padre, a ver qué dice el sacerdote de esta iglesia que lloró, muchos feligreses lloraron porque han tiroteado la Iglesia Católica, mire la gente viendo ahí, la gente está viendo los tiros, ¿qué le parece? Qué complicado, ¿ah? Hay un respeto, hay un respeto de la Iglesia, imagínese cómo, pues, si no, no lo respetan como seres humanos, ¿verdad? Y también no respetar la casa de oración, eso es una casa de oración, entonces, precisamente hay que respetarla, sí. Es inaudito que tiroteen la Iglesia Católica. Bueno, imagínese, pues, hay que hacer justicia con esto porque si no se va a seguir en el pueblo haciendo estas cosas, no se puede, ¿verdad? Entonces, tenemos que respetar la casa de oración, es muy importante. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, yo vuelvo a los estudios con este reporte, ¿será que el que hizo esto tiene algo contra el sacerdote, tiene algo contra un feligres, tiene algo contra la pintura porque se acaba de pintar, imagínese, se acaba de pintar la Iglesia, una Iglesia insignia, ¿verdad? Es insignia esta Iglesia, venga, es una Iglesia que tiene una gran historia, aquí se hacen los huancascos, pero desde que instalaron el pozo de Ilama a Santa Barbara, Ilama cambió. El pozo vino a arruinar, o sea, la cárcel de máxima seguridad vino a arruinar a este municipio. Le quitó la cultura y hasta los huancascos, ahora la gente no va a los huancascos casi porque tienen miedo. Compañeras, vuelvo a los estudios, soy Ángel David Muñoz, junto al ingeniero Ángel David Jr. Bueno, muchas gracias Ángel David Muñoz. Usted va a ir ahí a la parte interna de la Iglesia para poder conversar con las autoridades de la misma y así poder saber, César, si ellos habían recibido algún tipo de amenaza, si había pasado ya antes este tipo de situaciones porque no vemos nada normal. Lamentablemente, pues en el país aquí cuando ya vemos que es contra un negocio, ya sabemos que es por temas de extorsión y todo eso, pero atentar contra una Iglesia, cuál es el mensaje, hacia quién va dirigido y tantas preguntas que nos hacemos. No es habitual que se realicen este tipo de cosas, no debería ser normal ni siquiera en contra de un negocio ni de ningún lugar, ¿verdad? No, no debería ser ningún lugar, pero lamentablemente vivimos en un país donde a diario vemos tiroteos contra negocios que es lo más frecuente o enemistades en temas de pleitos de tierras y eso, pero contra una Iglesia es un hecho que definitivamente es una noticia de último momento y que tenemos que indagar más. Y que la gente por eso está sorprendida, porque no es común ver que han llegado a atentar contra una Iglesia ni evangélica, católica o cualquier religión. Y aquí podemos observar las perforaciones, son ocho las que al frente de la estructura se realizaron en Ilama Santa Bárbara. Se desconoce quiénes son los responsables, ya vamos a regresar con Ángel David Muñoz porque está ingresando en este momento a la Iglesia intentando dialogar con el Padre. A saber si habrá algún lugar cercano ahí con cámara de video. Sí, uno dice, era que le iban siguiendo a alguien, ok, y de casualidad sería que se refugió ahí porque pudo, o sea, desconocemos qué fue lo que sucedió, pero no es normal, si más bien, bueno, este tipo de personas al final respetan por lo general cuando ven una Iglesia de cualquier religión, pero hoy lo que hemos visto es un atentado contra una Iglesia, por cierto, muy bonita es su fachada, se mira como que estuviera recién pintada esta Iglesia de ahí de Ilama Santa Bárbara, ya Ángel David Muñoz va a conversar con las autoridades de la misma y los pobladores, pues ahí los feligreses están asombrados, oígame, ya si hasta en la Iglesia llegan a tirotear, ya uno sabe ni qué pensar, hemos visto asaltos en Iglesias, pero yo nunca había visto que tirotearan en una Iglesia. Pero a ustedes no recuerdo. Yo no recuerdo. O que han llegado a matar personas al frente de la Iglesia. A veces ha pasado y que se sabe que es como en contra de una persona, digamos, que la están mutando. El ataque es contra una persona o contra varias personas que están en la Iglesia, pero aquí es exclusivamente a la estructura, por lo tanto, se desconoce qué fue lo que ocurrió y es considerado, en efecto, un sacrilegio porque se le ha faltado el respeto a lo que consideran sagrado, que en este caso, obviamente, estamos hablando de la Iglesia como tal. Y por lo tanto, los pobladores le manifestaban a Ángel David Muñoz que están asombrados, tienen miedo, no saben asombrar. Nosotros no digamos los que estaban ahí en la Iglesia, ¿verdad? Se puede imaginar usted estar en la Iglesia, que es el lugar donde se supone usted está más seguro. Yo creo que no hay un lugar que pueda ser como más seguro, ¿verdad? Porque hasta en la casa llegan a tirotear a tanta gente en este país, pero bueno. Y en este país hay muchos. Porque se cree que hay un poquito de respeto. Usted dice que hay respeto. O temor a Dios, ¿verdad? Hasta por las personas que caminan haciendo actos delictivos y condenables y por esta razón. Han asesinado pastores, se han metido a asaltar iglesias y todo. Pero ver este tipo de actos, bueno, las autoridades, me imagino, ya tienen que estar investigando. Tal vez algún comercio, alguna casa, algo alrededor de la Iglesia pueda dar con el paradero de quién habría cometido este acto. Y, por supuesto, las autoridades internas dirán también si es que ya han tenido alguna amenaza, porque habría que ver. Sí, vamos a ver si está ya Ángel David Muñoz para volver a conectar con él. Porque sí, esta es una gran falta de respeto. Se desconoce de dónde se ha originado este atentado contra la Iglesia. Y solo me gustaría que Ángel reiterara qué hora fue. Ah, sí, sí, sí. Sería bueno que nos dijera si fue en la madrugada. Si fue en la madrugada o estaban en misa. Sí, esa parte, Ángel David Muñoz, si nos reitera a qué hora habría sido este tiroteo ahí en esta Iglesia de Ilama Santa Bárbara. Porque realmente estamos asustados y esta es una noticia que va a trascender, así como trascenden todas las noticias que siempre damos a conocer aquí en HCH. Estamos seguros que por el tipo de noticias ese va a empezar a circular en redes sociales este video que precisamente estamos mostrando, donde a esta Iglesia le contamos más o menos unos ocho impactos de bala, ¿sabes cuántos más fueron? Al frente eso se logra ver. Ya vamos a regresar con Ángel David Muñoz, pero vamos con Nelson Sorto. Así es, Nelson Sorto nos detalla que desperfectos mecánicos en un camión habría sido...